A mí me gustaría, por encima todo, si fuera posible, con el alcalde Torrevieja, Eduardo Balón, porque en principio estamos en su casa. A mí me gustaría que posibilitáramos este momento, conversar con Antonio desde la casa de todos los torrevejenses, desde nuestro ayuntamiento, que espero, creo que puede ser de ese lugar, permíteme que lo diga mágico, para poder conocer mucho más el trabajo de la plataforma. Vamos a compartir un rato, si te parece, y agradecerte, lógicamente, que vengas al Ayuntamiento de Torrevieja, a la casa de todos los torrevejenses, porque yo creo que además el motivo es de orgullo, porque son 20 años, ¿no, Antonio?, en nuestra ciudad, en Torrevieja, y haciendo también, tanto para la sanidad. La verdad es que me considero que soy de las personas más afortunadas del mundo, porque me ha tocado la especialidad en un momento de grandes cambios. Pensaba que era la mejor manera de hacerlo, hacer un trabajo en equipo, en una situación de igualdad de especialidades, dialogando, poner al enfermo en el centro, pero esto es muy difícil hacer una institución vieja, porque tienes que romper algunas barreras que no son reales, no son físicas, pero funcionan, como son departamentos, interconsultas, las cosas tienen un protocolo para relacionarse. En un momento dado, la cosa más simple, que es, un enfermo tiene un problema, y este problema lo ve un cirujano, o lo veo yo, un oncólogo médico, y puedo necesitar a otro, pues en lugar de consultarle y que me lo diga, le llamo y lo vemos los dos juntos. Hay que hacerlo en un hospital nuevo, hay que hacerlo en un hospital pequeño, hay que hacerlo en un sitio donde acepten esta innovación. Y esta es una zona que era apropiada con la idea de ver si podíamos, de esta manera, manera, sino solamente demostrar que esto funciona y que pueda ser como un pequeño germen para que se vaya desarrollando y multiplicando en todas partes esta manera. ¿Qué es lo que ha sucedido, Antonio? Que es lo que yo creo que está sucediendo, sí. Que has conseguido dos objetivos, ¿no? Es decir, crear esta plataforma que es un referente nacional e internacional, creo que has ayudado a muchísimos pacientes, y que yo creo que eso es otro de los grandes logros, pero es que además yo creo que ese plus de cubrir esa parte del mercado existente nos trae una garantía, ¿no? Y es esa plataforma oncológica que yo creo que es un privilegio que esté en nuestra ciudad. Todo el mundo puede llegar a comprender que cuántas veces hemos hablado con muchos torreviejenses que en cualquier lugar de España o del mundo, pues encuentran a alguien que le dicen, no, yo conozco a Torrevieja porque he sido atendido o porque he estado, en este caso, con el doctor Bulgarola, ¿no? Yo creo que ya esos 20 últimos años la ciudad de Torrevieja, la palabra Torrevieja, se relaciona mucho con contigo, Antonio, ¿no? Con tu apoyado, con el doctor. Y yo creo que eso para la ciudad de Torrevieja jamás, y lo digo con conocimiento de causa, podemos devolver tanto que has hecho por nosotros, ¿no? Especialmente por el ámbito de la sanidad pública, también porque has creado para ellos, pero en nuestro origen, inexistente, lógicamente, permíteme que te lo diga, colocaste un gran momento histórico para todos nosotros. Bueno, dicen que estamos genéticamente preparados porque somos personas que nos crearon para recibir mucho turismo, ¿no? Y por lo tanto, quizás seamos más abiertos en ese sentido. Yo creo que uno de los sitios más importantes donde puede hacerse esto es en, digamos, experimentos naturales, como es Torrevieja, hay el ejemplo bíblico de que la maldición era tener la Torre de Babel, todos hablaban diferente y no se entendían, pues aquí tenemos que esa maldición de diferentes orígenes la tenemos que convertir en una suma, tenemos que buscar soluciones conjuntas. Yo creo que una parte muy importante de esta enfermedad es la parte emocional, ¿no? Y yo creo que siempre, en cierta medida, todos los profesionales, te hablo como un ciudadano normal, siempre os hemos reclamado. No sé yo si la plataforma, yo creo que es una de las referencias en el ámbito de la atención en los últimos años, ¿no? Que habéis abordado muy bien en este sentido, ¿no? No sé, ¿qué opinas? Yo creo que es fundamental, es decir, yo recuerdo el tiempo que estaba con una situación de seleccionar personal, médicos residentes, etcétera, y tenía que ser para oncología. Mi pregunta primera era siempre a ver si ellos sentían compasión, es decir, que no entiendo la oncología sin compasión. Bueno, yo creo que también tiene que ver mucho con la gestión de las emociones, ¿no? En nuestra ciudad ahora mismo actualmente hay tres asociaciones del ámbito de la lucha contra el cáncer, pero al inicio había una y yo sé que desde el principio siempre habéis trabajado conjuntamente, ¿no? Y habéis estado también con las asociaciones trabajando esa otra parte emocional de la familia porque era importante para el paciente, incluso a veces el paciente apoyando a la familia, ¿no? Y yo creo que también hacía mucho bien en este sentido para poder abordar lógicamente una cura de la patología. ¿Cómo ves tú los próximos años, no sé si 20, pero cómo ves en este caso, cómo va a evolucionar o cómo crees tú que va en este caso el ámbito del cáncer, la plataforma sobre todo? Sí, yo creo que tenemos muchos retos. La verdad es que en este momento hay, digamos, las innovaciones y las cosas que surgen nuevas son muy abundantes y el priorizarlas, encauzarlas, es muy difícil. Es decir que, y a mí me parece que es un reto general para todos. Te devolvería la pregunta, ¿tú qué me recomiendas a mí o cómo ves tú el futuro? Antonio, coincido plenamente. De hecho, yo creo que probablemente el ejemplo más claro de una plataforma en este sentido como el ámbito privado puede, yo creo que generar un beneficio a la sociedad tan grande son estos 20 años, ¿no? Y yo me quedo con esa parte de qué puede hacer esta otra parte para apoyaros. Y creo que ese es el objetivo y por lo menos aquellas personas que nos estén escuchando que puedan hacer algo para conseguirlo, ¿no? Los que estamos vamos a intentarlo, pero creo que detrás nuestro tendrá que venir Entonces, déjame decirte, con el debido respeto, bienvenido a la plataforma. Encantado.